¡Hola gente! Llegó el momento de comenzar stream, espero que el día de hoy se encuentren increíblemente bien. Ya estamos comenzando, tengo una sorpresa que darles, tengo algo que platicarles y ya estamos por acá, desde luego muy contento por esa sorpresa que de hecho acaba de pasar. Y a ver, ahorita antes de que empezara el stream me haché tremendo grito básicamente de ello, porque nada más faltaba, estaba con la duda de algo, pero ya llegó, ya está por acá. Así es que estamos perfecto. Morita Sensano, gracias por estar acá. ¡Hola! ¡Hola Juan Diego! ¿Qué tal todos? ¡Saludos de Venezuela! ¡Sí! ¡Dylan! ¿Cómo estás? Erlina C, bienvenido. Bleimar Quinteros. Leslie Castañeda, bienvenida. Preciosa, siendo la primera de hecho. Vamos a jugar una partida en lo que van llegando todas, todos. Vamos a quitar por acá el audio ya de la música. Ponemos el audio del juego. Vamos a jugar tantito. Y miren, a ver, estamos otra vez sin cables. Ojalá no se laguee, porque a esta hora hay más tendencia de que pueda suceder ello. Pero al parecer todo va a ir perfecto. ¡Gracias, Chelo García, por ese like! ¡Hola Keiner! ¿Qué tal? Vamos a practicar un poquito aquí viendo desde Bolivia. ¡Qué buena onda! ¿Cómo está todo en Bolivia? Acá en México está haciendo mucho frío. Y allá en Bolivia, ¿qué tal? Bueno, no mucho frío. Está fresco, básicamente. Gracias por tu like, Víctor. Vamos a poner esto por acá. No le alcanzamos a hacer predicta eso. Pues no importa tanto. Ya yo creo que el minero terminamos con sus puntos de vida. ¿Tiene? Ok, tiene. Ya sé que tiene. Tiene minero con cohete, el rival seguramente. Es el masito este que se está usando mucho en top ladder, al parecer. Es un mazo bastante, bastante. ¡Leonardo! ¡Gracias por el follow! ¿Cómo estás, Leonardo? ¡Hola, Bleimar! ¡Bienvenido! ¡Hola, Edwin Agustín! ¡Ya presente! ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vas, Edwin? Vamos a ver. Vamos contra Luis González. Vamos, que diga. Vamos a poner la Tesla por acá. Tenemos por allá esto. El rival. El rival bastante enfadosillo, ¿no? Para que no le sature con mi voz y que le sature también el stream. Vamos a silenciarlo porque está muy fastidioso. Y, a ver, para que no tengan como el sonido de los likes, todo ese tipo de cosas. Yo creo que valía la pena hacerlo de esa manera. Porque si no, íbamos a estar con el sonido del BM, del BM. Y seguramente va a jugar espantosamente horrible el rival. Y se quiere desquitar de que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué rollo? Ya mejor lo silenciamos y listo. Ahorita, terminando esta partida, regresamos a poner el... ¿Cómo se llama? Los emotes. Pero es muy fastidioso, ¿no creen? Cuando pasa eso, es lo que yo digo. A mí no me encanta que hagan eso y siempre casi lo tengo silenciado. Más cuando estoy escuchando música y todo eso. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y tú, César? ¿Qué tal todo? Gracias por venir ya. Gracias, Erlín, por estarme ayudando. Que, por cierto, ayer lo estrenamos como moderador al Erlín. Gracias por aceptar, Erlín. Y por estar por acá. César, gracias por ese like. Ok, vamos a ver. Vamos a tirarle por acá esqueletos. Vamos a tirarle esto. Vamos a tirar una ballesta defensiva. Fernan, gracias por ese like. Sí, era lógico que iba a ser ese mazo. A ver, le traemos match, eso sin duda alguna. Pero estaba muy fastidioso con el VM, el rival que estaba haciendo. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que se trata es que puedan disfrutar ustedes el stream. Y también el audio esté bastante bien. Y pues como que no, ¿no? Que íbamos a tirarle otra bola de fuego. Que de hecho, yo no sé por qué el rival se queja de mi mazo. Si su mazo es todavía peor, creo yo. O sea, él nada más tiene que tirar cohetes a la torre. Y ya se andaba quejando. De todos modos, todos los mazos son una estrategia. Siempre lo he dicho. Pero, pues no sé, no sé, no sé. Vamos a tirarle esto por acá. Vamos a tirarle esto por acá. Podemos ignorar al minero. Pero, pues ya nada más nos vamos así. Y le vamos a poner bien jugado. Buena partida y buena suerte al rival. Bien. Tenemos un buen cofrecito por acá. Vamos a ver, Rodrigo Lima. Gracias por ese like. Oh, muy preciosa. Está muy fastidiosito. ¿Me baño o no me baño? Yo digo que es lo mejor, ¿eh? Definitivamente un gusto fichar por el equipo. Bienvenido, Erlín. ¿Cómo te fue? ¿Cómo terminó todo en el stream? ¿Qué tal todo? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Bien. ¿Y tú, César? A ver, vamos a agradecer un poquito los likes por acá. Les digo, tengo que contarles una sorpresa. Déjenme arreglar para ver los comentarios más fluido. Y todo este tipo de cosas. Oye, Machapito, bienvenida. Querida, ¿cómo estás? Uriel Alarcón por acá dejando like. Tu sexy papi. Rafa Robles dejando compartido. Uriel Alarcón también. Fernando dejando like. Juan Diego igualmente dejando por ahí su reacción. Al igual que lo hicieron David Alonso. Francisco Jacinto. Mindy Ann. Rodrigo Lima. Kevin Castro. Rafa Robles. Altair Ríos. Gracias por estar acá. También a Rafael Jerez. A David Olivera. Tenemos también a Davis González Cisneros. Andrés Orozco. Gracias por ese. Me encanta. Andrés, ¿cómo estás? Gastón Paco Chávez. Gracias por el like. José LC dejando me encanta. Sam Trejo dejando me encanta. Saka también por ahí mi querido Jonas dejando me encanta. César Enrique dejando like por acá. Y déjenme ver. Josué Arana también dejando like. Fernan dejando una compartida. Qué amables. Morita. Gracias por ese. Me encanta de ver a Orellana también dejando like. Yoba Say Griega también dejando por ahí un like. Oigan. A ver. Solamente les diré. Por la sorpresa. Solamente les diré eso. Únanse al grupo. A la Inters de la página. Búsquenlo. Y ahorita los acepto. ¿Ok? Porque hay unas cosillas que tenemos que hablar. Solamente eso. Eso. Recuerden dejar el Notify. Que me ayudan mucho para que les notifique del stream. Y exacto. Como lo están haciendo los demás. Hice una seña para que entiendan algo. Creo que los moderadores podrían decirles a qué me refiero. Vamos a poner por acá una ballesta. Porque el rival se gastó su tanque. Entonces vámonos por acá. Sí. Es buena onda. Buena idea. Mejor dicho. Tirarle por acá esto. Porque a final de cuentas. Hacemos que se gaste más el rival. Y es perfecto. Vamos a tirar una Valkiria por acá. Ya le hicimos bastante daño aquí al rival. Podríamos irnos defensivos. Pero ya saben que a la Inte no le encanta eso. Estamos practicando. Para la sorpresa. Para la sorpresa. Ahorita se las digo. Fernan. Gracias por la compartida. Creo que entendieron a lo que me refería. Y si algún moderador le puede decir al chat. Se los agradecería mucho. Con el signo de la tienda. ¿Vieron el nuevo emote de la tienda? Gracias Jesús Vázquez por ese like. Gracias por estar acá. Vamos a poner. Wow. Ok. Tiene Golem. Vamos a poner esto por acá. Oli. Tarde pero seguro. Miguel. Qué bueno que estás por acá. A ver. Vamos contra Gigante Esqueleto. Y contra Golem. Lo que se me ocurre que pueda tener. Es Cementerio. Pero no estoy del todo seguro. Ok. Tiene Verdugo. Vamos a tirarle la Valkiria para el Verdugo. Y también tiene Flechas. Así es que vamos a tirar lo más rápido posible a las Arqueras. Está complicada la partida. Porque desde luego tiene dos tanques el rival. Tiene Torre Tesla. Lo cual es muy curioso. Vamos a tirarle por acá nuevamente la Ballesta. Vamos a presionarle. Santos. Gracias por ese like. Vamos a poner esto por aquí. Esperemos que nos dé bien tiempo. Ok. También nos tiene Mago. Vamos a tirarle esto. Y a esperar que no le hubiera pegado la bomba. Juan Dío. Gracias por ese like. Oh wey. David Asensio. También dejando por ahí su reacción. Al igual que Richard Luna. Al igual que Santos. A ver. A ver. A ver. Vamos a esperar un poquito. Vamos a tirarle por acá el Spirit. ¡Wow! Tiene un mazo de ciclado rapidísimo. El rival David Asensio. Gracias por ese like. Gracias por estar acá. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a poner por acá la Torre Tesla. A ver. No creo que tenga hechizo fuerte. Bien. Qué bueno. Qué bueno que me dejó libres a las arqueras. Va a tener al Verdugo también. Está complicadito. A ver. Sé que no voy a volver. ¡Wow! ¡Wow! Es un mazo de ciclado ultra rápido. Afortunadamente el rival no es muy vivaracho que digamos no le pegó a la Torre. También pudo haberle pegado a la Torre. Vamos a tirar por acá la Ballesta. Vamos a tirar esto por acá para asegurar que el Verdugo no llegue. Y hay que empezar a tirarle hechizos porque la partida está muy complicada. Hoy también fue un mal día. Machapita, no te preocupes. Si tú quieres que no lo hablemos, no lo hablamos para nada. Ahorita vengo que se me está descargando el cel. Te esperamos, tu sexy papi. Gracias por estar aquí como siempre. Y espero tu regreso ansiosamente, tu sexy papi. Vamos a poner esto aquí. Ah, no me dio tiempo. Vamos a tirarle esto. Esto. Arqueras acá adelante. Sí, porque recuerden, recuerden, recuerden que nos trae cohete. Bien, necesito que la P.E.K.K.A. regrese. Qué partida tan complicada, eh. Vamos a tirar por acá la Torre Tesla. Necesito ya que lo deje pasar la Valkyria. Vamos a esperar si tira las flechas. Vamos a tirar la Ballesta adelante para que el cohete no le pueda pegar. Es que tiene las flechas todavía. Vamos a tirarle un tronco. Vamos a tirarle Espíritu Eléctrico. Vamos a tirar Valkyria por acá. Vamos a tirar la Torre Tesla. Vamos a tirar unas arqueritas aquí. Bien, 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 bastante bien solventado. Es que tiene un mazo de ciclado muy rápido. Y nos hace mucho daño eso, eh. Bien, vamos a tirar esto por acá. Es que el mazo de ciclado del rival me está, me está, no me deja llegar, ¿saben? No me encanta jugar defensivo. Ustedes lo saben, pero ¿qué me queda? Vamos a tirar esto así, esto así, esto así. Perfecto. Ok, quedan 20 segundos. Vamos a ver, ¿eh? ¿Será que aguantamos 20 segunditos más? Tengo dudas. Ok. Vientos. Vientos. Bien, hubiéramos manejado perfecto una bola de fuego. Qué raro, ¿eh? El mazo estaba, pero wow. Ciclaba muy rápido el Frank Elite de Dark Justice. Ese mazo estaba potente. Esteban Vasconcelos, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdónenme por no haberlos saludado mientras llegaban, pero ahorita agradezco las reacciones y todo esto. Solamente que ya saben, estábamos en partida. Estaba concentrándome para darles las mejores partidas en lo que están por acá presentes. Y recuerden, les tengo que enseñar también la sorpresa. Mazo de 2.0, superciclado. Fernando, ¿te diste cuenta lo rápido que ciclaba el rival? Arián André Anampa. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Ahorita vengo que se me está descargando. Hoy también fue un mal día, ni hablemos de eso en la escuela Machapito. ¿O en dónde? Regresé. Qué modo que llegaste tu sexy papi. Gigi. Hola, Yasmina Bejas. Ay, que tal y bienvenida. Al mejor stream de todo Ciudad de México y Guajuapan de León. Gracias por estar por acá, Yasmina Bejas, que sale VG. Oigan, súper importante. Únanse al grupo a la Inters porque... A ver, les voy a hacer una seña. Yo creo que ustedes van a entender. Va a venir acompañado de la sorpresa que les voy a decir. Pero, únanse al grupo a la Inters. Únanse al grupo a la Inters aquí en Facebook. Búsquenlo. Y ahorita los acepto. Las acepto. A ver, creo que entienden. Creo que entienden. ¿A qué me refiero? El Notify ayuda muchísimo. El Notify ayuda mucho, mucho, mucho. JohnCG, gracias por ese like. A ver, hola, bro. Hola, Lenín. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hoy no ha sido mi día. Espero que tengas una excelente noche. Gracias, Jonas. Espero que también para ti mejore. Y para el Machapito, un saludo para tu primo Yair, desde luego. Buenas noches a la Inte. O sea, como mi nombre, RS. Espérenme tantito que me acabo de dar cuenta de algo que iba a hacer. Vamos a poner la repetición. Espérenme tantito que tengo que hacer algo. Se me olvidó. ¡Qué tonto! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner... Vamos a... Sí, 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 sí. Espérenme. Que es urgente eso. ¡Es urgente, es urgente! Ya saben, únanse al grupo a la Interz aquí en Facebook para que les notifique de los directos. Vamos a... Vamos a... Espérenme un segundo. No puedo creer que a veces lo sinvergüenza. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué? A ver, les digo, les voy a platicar a través del grupo. Espérenme. Espérenme que tenemos que hacer algo urgentemente. Oigan, ¿por qué nunca se escucha la música? ¿Por qué nunca se escucha la música cuando son repeticiones? ¿Alguien sabe? Sí. Ahí está. Listísimo. Enrique Tello, gracias por ese like. A ver, toca agradecer a todos los likes. No puedo creerlo. A ver. Chijeoca que llama. Josué Segundo Ramos Viera. Francisco Arellano. Iván Asensio. Lenin Alvarado. John C.G. Quetzal y VG. Willy Mauricio. Fernando Martz. Esteban Vasconcelo. César Contreras, también presente por acá. Joshua Brian Wilson Azures. David Asensio. Richard Luna. Gracias por estar acá. A ver, reaccionando a todas sus reacciones. En la escuela sí, pero no. Ánimo, te quiero. Yo también te quiero. Tengo algo. Ya vine mi bro. Tengo algo que contarles. Recuerden. Recuerden. Únanse al grupo a la Inters. Únanse al grupo a la Inters. Moderadores. Moderadores. ¿Alguien podría poner a qué me refiero para aquel unirse? Al grupo a la Inters. Estaría increíble. Juan Diego, gracias por ese like. Ya llegaron. Me extra... Ya llegué exhibicionista. Me extrañaron. ¿Por qué exhibicionista? Ya mandé solicitud al grupo. A ver, los acepto, ¿eh? ¿Alguien que pueda poner a qué me refiero? Uno... Uno de esos. A eso... A eso me refiero. Para ahorita acompañarlo con la sorpresa. Fabricio, gracias por la... Sí, exacto. Exacto, César. ¿Puedes poner? O sea, con el Notify podrías escribir algo en el chat que haga referencia a eso y unirse al grupo. Se los agradecería mucho. Es que a los que ya estén unidos en el grupo, el día de hoy les hago una publicación con la explicación. Gracias, Uriel, por ese like. Su máquina. Ok, vamos a ver. Tiene flechas nuevamente, les digo. A ver, normalmente es raro que los mazos traigan flechas. Pero cuando uno juega ballesta es lo más normal del mundo. Ok, 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 vamos. El mazo está rarísimo. O sea, traer ariete de batalla y traer puercos reales. Está rarísimo el mazo del rival, pero bueno. Y también tiene dragón infernal flechas. Qué raro. A ver, un counter lógico hay. Exacto. El día de hoy, algo de lo que estoy señalando. Algo de lo que estoy señalando. A ver, vamos a fijar el grupo, el grupo, el mensaje de César. Luisa GP, gracias por ese like. Vamos a ver. Gracias por estar acá. Ya vengo, me uno al grupo. Gracias, Min. Ok, voy a esperar porque sé que tiene puerquitos. Bien, buena idea de parte del rival. Vamos a hacer esto y esto. Y tiene Valkyria. Ok, y también tiene bola, ¿no? Ok, tiene Zap también. Ok, hay bastante counter. Bien. Ok, vamos a tirar esto así. Esto así. Perfecto, ¿eh? A ver, el rival sabe condicionar bastante bien. Porque, a ver, es nivel 13. Siempre les he dicho que los niveles así saben jugar más. Tiene un mazo, pero rarísimo. O sea, raro, raro, raro Con ganas Pero le admiro por ser nivel 13 Y estar acá, Jesús, gracias por ese like Ok, vamos a tirar esto por aquí Ok Tiramos el tronco Para asegurar Bien, es que no sabía Si el ariete se iba a ir para allá Como hace una animación medio rara De que parece que sí A la vez parece que no Va a tirar flechas ahí Claro Y vamos a tirar una torre tesla por acá Vamos a tirarle también la valquiria Tiene zap Perfecto Perfecto Tenemos que tirar otro tronquito Pero esperemos ahí tantito Bien, perfecto Tiramos esto y esto así Tiramos esto Terminamos con los puntos de vida del cazador Ay, ay, ay Bien Bien, ahorita tiene puerquitos reales Vamos a poner ballesta defensiva Para que nos ayude con el ciclado Básicamente de esta partida Y listo Bien Vamos aquí con Perfecto Con la valquiria Nos va a venir con el ariete Le tiramos un tronco Que así también raspamos un poquito la torre Bien Bien Ok, 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 ok Vamos a tirarle también esqueletitos por acá Y yo creo que ya podríamos empezarle a ciclar más hechizos al rival Tranquilamente Vamos a tirar esto y esto Esto así Esto así Esto así Nuevamente una bola de fuego Tiramos esto Tiramos el tronquito por acá Tiramos los esqueletos Para terminar de defender bien Ya no tiene las flechas Y de hecho ya ganamos nosotros Buena partida Bien jugado y buena suerte Está rarísimo el mazo del japonés Pero rarísimo, rarísimo, rarísimo A ver, los voy aceptando a los que ya mandaron solicitud al grupo Está muy raro ese mazo No sé si le funcionará realmente A ver, tiene A ver, vamos a analizarlo Y aparte también así les recuerdo El ejercicio que siempre les recomiendo hacer Para mejorar en Clash Royale Del cual voy a subir un video explicando bien todo Siempre Memoria A ver, vamos a ver Tenía Zap Tenía Flechas Tenía Dragón Infernal Tenía Mini P.E.K.K.A. Tenía Valkyria Tenía Cazador Tenía Mini P.E.K.K.A. Como les digo Tenía los Puerquitos Reales O sea, era un mazo muy raro Definitivamente A ver, ¿tiene doble DPS? Es que tiene de... Miren, no está creo que tan mal estructurado el mazo Porque a ver, pensemos Para terminar con puntos de vida de tanques Tiene al Dragón Infernal Tiene al Mini P.E.K.K.A. Splasher tiene a la Valkyria También termina puntos de vida de tanques Tenemos al Cazador De Win Condition Tiene a los Puerquitos Flechas de Hechizo Digamos, grande para él Zap Está muy raro el mazo A ver, pero no digo que no podría funcionar Está muy curioso A ver, una carta se me olvidó, ¿saben? Una carta se me olvidó Pero está curiosísimo Ya lo estoy aceptando a todas y a todos en el grupo Ahí les notifica también del stream Y aparte A ver Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Gigi Ay, Yoshi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal vas con la escuela? El día de hoy Ok, el día de hoy El día de hoy El día de hoy Eso que está ahí Ok, pero les digo Únanse al grupo a la Inter Ariete Ah, el ariete de batalla Oscar, se me había olvidado el ariete Está rarísimo el mazo A ver, ¿a cuánto ha llegado el rival? No está mal estructurado ¿Saben? Es un mazo creado Pero no está mal estructurado Creo que yo en vez de llevar doble wing condition Le pondría A ver, es como un bridge pump Si analizamos como el que es el mazo Yo en vez de En vez de llevar doble wing condition Yo creo que yo le pondría una estructura Y puede que el mazo funcionaría más O lejos de una estructura Quizás en vez del ariete Un minero Para garantizarte Porque a ver, tiene muy buen control Está rarísimo el mazo Eso es lo único que les puedo decir Está rarísimo Pero no lo veo tan mal A ver, si a alguien le interesa copiarlo No creo que les vaya mal Pero les digo Yo cambiaría el ariete Por un minero O por una estructura Y lo vería más funcional Es que A ver, estructuralmente No está mal Pero A ver, si yo le gané Trayendo ballesta Y eso que él me traía Bastantes respuestas Yo creo que quizás Este match Era como los que me gustan Este match Pudo ser un 50-50 Totalmente Este match Puede ser un 50-50 Y sin ser mirror Está curioso Alguien de aquí dijo Ya mejor Gracias Que bueno Josie Ya estás jugando De nuevo al Clash Una carta que hiciera De las cartas de enemigos Si eran tuyas Pues ese es el nuevo campeón Muchas especiales Sí, eso es muy difícil De maxear No está A ver, es más fácil Maxear hasta una épica El cazador Pero Les digo El mazo A ver, el mazo Me llamó la atención Está muy raro Se llama A la Inters José Luis Para que te unas por allá Ya viste el video Que sacó Clash De cómo más o menos Va a ser la habilidad Del campeón Qué buena onda ¿No? Está interesante Ojalá eso no sea La gran actualización De Clash Porque ser la gran actualización El juego va a seguir Muriendo en muy poco tiempo Ojalá no Antonio ¿Cómo estás? Hola bro ¿Cómo me uno? Nada más manda solicitud Y ahorita los acepto Hola Jovan Cisneros Busca a la Inters En Facebook Es grupo Exactamente Estudia porque será La futura presidente De Colombia ¿De qué grupo hablan? Se llama a la Inters Y ahí vamos a estar Lo que dicen los motos A ver, seguimos ¿Me subes mi cuenta? Cris Flores ¿En cuántas estás? Exacto Yo también, Marín O una torre Tesla Bueno, yo siendo más fan De la torre Tesla Yo le pondría torre Tesla No está mal estructurado El mazo Ojalá haber tenido Ballesta de inicio Alejandro Nicolás Gracias por ese like A ver, ahorita ya les voy A dar la sorpresa ¿Vale? Termino esta partida Y les doy la sorpresa Gracias Alejandro Por esa compartida Y acepto a las personitas Del grupo No, ¿saben qué? No me puedo ir tan arriba Porque seguramente Va a ser una peca A ver, o una peca O un megacaballero ¿Alguna de esas dos cosas? Ya no creo que sea un barril Porque a ver No tienes pinta De que vaya a ser esto Un barril Con verdugo Sí puede ser una peca Alejandro Gracias por ese like Vamos a ver Tac, 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 tac Ok, megacaballero Uf, la Tesla no nos ayuda Así es que vamos a tener Que usar a la Valky Vamos a esperar A que el verdugo Pegue a la torre Y defendemos con Larry Perfecto A ver, hicimos más daño Nosotros Ya sabemos que tiene Megacaballero Y verdugo Hola Licitita ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Me faltan como tres partidas Fernando ¿De qué? Cuéntamelo J Alex SDVSF ¿Cómo está todo en Londres? Bienvenido amigo Ok, montapuercos No me imaginaba Que fuera un montapuercos Con megacaballero La verdad es que no Aquí ya tiene de nuevo Verdugo Así es que vamos Marquitos ¿Cómo estás? Sí ya tiene verdugo Uy, uy, uy Aquí ya nos regaló La partida totalmente No tiene más elixir En estos momentos Y ya para mí La defensa está garantizadísima Fue jaque mate Nada más de esa jugada Fue jaque mate Le traíamos creo yo Que este Este sí pudo haber sido Más match nuestro Yo creo que esta partida No estaba tan complicada Defender un megacaballero No está tan difícil Por acá nos tira también Las zanahorias El rival bien lindo Para subir a combatientes 3 me ayudas A 5600 copas Creo que apenas estoy llegando Yo, ¿no? En este stream Vamos a poner por acá La ballesta A ver, ahorita agradezco También las reacciones Les digo Únanse al grupo A la inters Ok, vamos a poner esto acá Eh, triste Triste que haya pasado Eso de esa manera Que tendrá flechas También Ok, tiene zap Hasta el momento Esperamos al verdu Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Bien, la defensa Fue impecable Básicamente Bien hecha Ok Fernando ¿Qué más usas? Yo con gusto Te ayudo Pablo Gracias por ese like ¿Cómo estás, Pablo? Ok Eh, sí Ya está la defensa completa Bien Bien Súper limpia Súper, 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 súper limpia O sea, yo juzgándome De cómo jugué la partida Muy limpia Las defensas muy bien Muy limpias El match complicado Para el rival Ok, ahora sí ¿Ya llegaron todos Para la sorpresa o qué? Ya, Ángel Paz Gracias por ese like Lockbait Ah, perfecto Lockbait Bien Con Lockbait Te ayudo Y si quieres Les enseño un poquito A jugar Lockbait Jonathan Ernesto Gracias por ese like Porfa Christopher Flores GG Exacto Muchísimas gracias Por el GG A ver ¡Sorpresa! Espérenme tantito Déjenme para no regarla Bien, 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 bien Espérenme Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y ahora sí Lo podemos confirmar Gente Vean Vean Ahí estamos Ahí está también el grupo Por cierto Confirmación Ya estamos Confirmados Para el evento Para el EGS 2022 En el World Trade Center De la Ciudad de México Claro A ver Ya era un hecho Pero ya ahora sí Full, 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 full Confirmado Ahí estamos ya Y para celebrar Emiliano Gracias por ese like Para celebrar Para celebrar Pero estén atento De los moderadores Para celebrar Vamos a estar jugando Miren, les voy a explicar Cómo van a estar Las dinámicas por allá Vamos a estar De parte de Facebook Vamos a estar En el evento Vamos a estar Ahí jugando En un stand Contra ahora sí Todos los que me piden 1v1 Todos los que quieren Jugar contra mí Si son de la Ciudad de México Aprovechen Va a haber un torneo De Halo También va a haber Torneo de Halo 100% confirmado Jorge Villalba Gracias por ese like Con esa noticia Por favor amigo Vamos a estar jugando En el EGS 2022 Vamos por parte De Facebook Me van a poder Conocer por allá Tomarse fotos conmigo Vamos a estar Casteando varios torneos Vamos a estar Casteando seguramente Algo de Fortnite Algo de Valorant Quizás algo de Halo Tengo que aprender Mucho de todo eso Va a haber Torneos por allá De todo Así es que Los voy a ver EGS 2022 Primer evento Presencial De la página Alainte Va a estar por allá De parte de Facebook Y vamos a estar Regalando en el stand Vamos a estar Regalando tarjetas Google Play Básicamente Síganme en Instagram Como lo pueden encontrar Allá Alainte Guión bajo AR Tarjetas Google Play Los que me ganen Partidas Los que me ganen Partidas Se van a llevar Premios 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 chidos De parte de Facebook Entre más Pierda yo Menos gano Así es que también No crean que voy a estar Jugando con un nivel Bajo por allá Para que estén Estén al pendiente Y recuerden Y recuerden también Seguramente También seguramente Vamos a estar Ya ya A ver Les comento Por el grupo ¿Vale? Pero recuerden Para celebrar Únanse en el grupo A la Inter Si dejen Y dejen su Notify Que me ayuda Mucho A que les Notifiquen El stream Que buena onda Que celebren El evento Bro No estoy Actualizado Va a haber Muchísimas Muchísimos Expositores De videojuegos Nintendo Sony Xbox Va a estar También marcas Como Anunciando Sus productos De videojuegos Va a estar Facebook Vamos a estar Por allá Y si me ganan Una partida Van a tener Chance De llevarse Premios Así es que Está con todo Solo me interesa Ir a jugar Cosillas de Halo Un torneo Ahorita les busco La imagen Torneo 100% Confirmado De Halo No ya valió Nadie te va a poder ganar Estamos entrenando Precisamente Para ello Ahorita me interesa Hacer buenos micros ¿Saben? Hacer las partidas Súper 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 Limpias Para ese día Yo sé que voy a estar Con la presión A ver Voy a llevar Miren Yo creo que me van a ver Todo sangrón Con mis audífonos Ahí súper concentrado En la silla No sé cómo vaya a ser El lugar Frente a frente A ustedes Ahí jugando Me van a ver Un poquito Un poquito fresón Seguramente En el lugar Pero concentrado Y seguramente También me van a estar Distrayendo De más Así como con No sé No sé No sé Con los que estemos ahí Seguramente va a haber Distracción Así es que tengo 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 que estar por acá Va a tocar ir a jugar Halo a CDMX Ala va a estar interesante Eso lo acaban de confirmar El torneo Pipe el Grande Vamos contra Pipe el Grande ¿Cuándo va a ser bro? A ver Es del 4 al 6 de noviembre Pero yo no tengo idea O sea Como vieron ahorita Ahí decía la hora Me acaba de llegar Me acaba de llegar la confirmación Kevin Gracias por ese like Me acaba de llegar La confirmación Y no sé A qué hora Me va a tocar A mí estar por allá Pero las dinámicas De Instagram Van a estar A todo lo que da Uy Aquí me regaló Miren aquí El rival Se vino muy muy arriba Nunca hagan eso Saben El que cuando no sepas Qué mazo trae el rival Recuerden que siempre está La fase de ciclado La fase de ciclado Es cuando empiezas Las partidas Y tienes que ir viendo Qué trae el rival Y aventarte a tirar Todo como lo hizo El rival Es a ver Puede salirte Muy bien O muy mal Si yo hubiera tenido Un mazo Como que le pudiera Castigar instantáneamente Como cementerio Ganamos automáticamente La partida Nunca hagan eso Súper mala idea Pero dónde es exactamente Va a ser en el World Trade Center De la Ciudad de México Vamos a estar por allá Jugando Me pueden saludar Pueden jugar contra mí Y ya calculé Les digo Que voy a perder En 10 ocasiones Calculo perder En 10 ocasiones Que también Si veo a alguien Que merece los premios Obviamente Me voy a dejar ganar ¿Saben? Es algo que no debería Decir en vivo Y menos en la plataforma Pero me voy a dejar ganar A ver Es que los premios Van a estar chidos Entonces Sí me voy a dejar ganar Porque tampoco Hay que ser tan avariciosos Az Daniel Gracias por ese like No debería decir eso Vamos a tirar esto Por acá Ok De nuevo flechas Sabemos que tiene Lanzadardos Está gastado Delixir el rival Lanzadardos P.K.A. Vamos a ver Qué hace Lanzadardos Es lo más seguro Lanzadardos Ok Mosquetera Interesante Flechas Recordemos que tiene Perfecto Tiramos esto así Esto así Bien Ok Está interesante El mazo del rival Curioso Hay que hacer Hay que hacer Micros Muy bien hechos Limpieza Ante todo Porque ese día Voy a tener que estar Hablando Voy a estar Escuchando música Limpieza 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 Yo creo que es cierto Ok Bandida Bien Vamos a tirarle Bola de fuego Juan Banegas Gracias por ese Like Bandida No Qué curioso Ok Dividimos Arqueras Lanzadardos Castradardos Vamos a tirar Esto por acá Ok Dale Bien Arqueras Esto aquí Hay que proteger La Tesla Así tenemos Elixir en campo Es como si tuviéramos Extra elixir Es como un recolector Linares Luis Gracias por ese Like Ok Vamos a tirar Bolita de fuego Aquí Sin más Mini Peca Peca El rival Se ve que No le gustan Pero para nada Los tanques Bien Defendemos ambas líneas Limpieza Total Está viendo en la partida Es perfecto Espíritu eléctrico Bien Esto aquí Esto acá Perfecto Falló las flechas ¿No? Dale Bien Bien Bandida ¿No? Bandida 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 No tiene flechas Así es que le vamos a tirar esto por acá Tiramos nuevamente esto No me importa gastar la bola de fuego acá Porque yo simplemente ya tengo que defender Hacer tiempo básicamente Y listo Ok Arqueritas por aquí Limpieza sigue habiendo en la partida Ahí hubo suciedad 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 Perfecto 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 Y perfecto En una cosa En sucié la partida Vamos a ponerle bien jugado Buena partida Y buena suerte Tientos Bien 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 Machate con gorrito Es mi video Dijiste dividir bandidas En vez de arqueras Dije eso Si me ha dado haber ido ¿No? Hoy me llevé un gorrito Con pompón Ah yo también tengo uno Min Sáquenme de Guadalajara No no Pero si Guadalajara es hermoso Como tú Licitita No manches Alain Estarás a 15 minutos O 30 minutos Donde estoy Si ahí vamos a estar En el World Trade Center De la Ciudad de México Vamos a estar Del 4 al 6 de noviembre No sé qué día No sé si voy a estar Todos los días A ver Les cuento un poquito más De qué va a ir el evento Yo voy a estar casteando Seguramente partidas Voy a estar como presentador De varias marcas También Porque conseguimos Un empleo tocho Por allá A ver Conseguimos empleo de todo Bien Les voy a contar Poquito a poco Ya hicimos Como el trabajo De hacer como Los anuncios Las voces Y todo lo demás Todos los influencers Que van a estar Los creadores de contenidos Pequeños Medianos Grandes Yo estuve por ahí Dirigiendo las voces De ellos En las grabaciones Estuvimos dirigiendo Como detrás De cámaras Como en lo que Nos tomaban fotos Y todo ese rollo Oscar Guzmán Gracias por ese like Y de ahí Voy a estar También casteando Les digo Que torneos A ver De Fortnite No tengo problema Si llegaran a ser De Clash Tampoco tengo problema Valorant Tampoco tengo Tanto problema Como que lo conozco Porque he jugado O sea No podré ser Un caster profesional De todos los juegos Pero por ejemplo De Clash Podría De Fortnite Igual De Halo De Halo Me tengo que informar Ya O sea Tengo que conocer Los mapas Tengo que saber Que rollo Porque a ver Vamos a estar por allá Por eso les dije Que se venía Un gran boom Para el canal De ahí seguramente Vamos a tener Como más conocidos En todos los sentidos Como otros creadores De contenido De otras plataformas También De aquí Y demás Vamos a estar trabajando Codo a codo Con Facebook Básicamente Ahora sí Ya estamos de vuelta De que me perdí Y vamos a estar así Vamos a estar también Jugando partidas Yo creo que Me dijeron que iba a estar Como 3, 4 horas jugando Yo calculé Que podía perder 10 partidas Básicamente ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Jálate al Halo A ver si es cierto La entrada ¿Cuánto costará? Sabrás Creo que ahorita Están en una etapa Está caro La entrada está carita La entrada está En 350 pesos mexicanos Creo A mí me dieron chance De llevar A más personas Pero no pude A ver Ahora sí agradezco También las reacciones Y recuerden Que para celebrar eso Samuel García Gracias por ese follow Para celebrar eso Para celebrar eso Pero Únanse al grupo A la Inters Únanse al grupo A la Inters ¿Ok? Ya estamos de vuelta Maxime ¿Cómo estás? Buenas Azeta Daniel ¿Qué tal todo? La entrada ¿Cómo cuánto costará? Y creo Que ahorita Que va a pasar Creo que este fin de semana Ya van a estar Como en 450 Los boletos Pero los boletos Igual te dan acceso A concursar En los diversos torneos Y demás Que van a tener Premios buenos Básicamente Así es que Eso Llévame A mí Tenía la opción O sea Ahorita ya terminó La acreditación Como vieron Ya me llegó el mail Y Ya no puedo O sea Ya no hay vuelta atrás Me dijeron Está seguro Porque me dieron La opción De llevar a 6 personas De mi equipo O sea 5 más Conmigo Pero es que A ver Realmente Mis moderadores No están En la Ciudad de México Y alguien Que me pudiera Acompañar Ahí Y que aguantara Mi humor A ver Porque normalmente Me van a ver Echando relajo Pero si algo Se complica Les juro Que si algo Se complica El Alainte Se estresa Y quiere hacerlo Todo muy bien Para el público O sea Literalmente Podría ser complicado Un choque Que me conozcan Trabajando Profesionalmente Y así como No sé Dije Mejor espero A que puedan estar Todos mis moderadores Que en ellos Si confío Pero de repente Si algo sale mal O sea Como en cuanto A lo que estoy haciendo Como para que Le estuviera regalando Al público De más cosas Soy muy denso Ya te mandé Una aportación Para más Paz Royal Felicidades Por tus grandes logros Pablo 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 En serio A ver Déjame checar Déjame checar Pablo Con razón Escuché algo Tu máquina Pablo Muchísimas Gracias A ver Les puedo decir Cuántos dólares Fueron Básicamente A ver Fue una transacción Directa A tarjeta Pero el Pablo Acaba de donar Vamos a ponerlo Ahorita en la pantalla Acaba de donar Veinticinco Veinticinco dólares Gracias Pablo Por los veinticinco dólares Ahorita te pongo Por acá arriba Gracias Pablo De todo corazón Ya escucharon Hay premios Hay premios No puedo hablar mucho Únanse al grupo Únanse al grupo Y hablamos de todo ello Ok Seguimos jugando Chécalo en messenger Se me estresa fácil Sí O sea Si literalmente Algo saliera mal No tanto para mí Más que nada Para el público Que está como alrededor mío Que si alguien quisiera Como por ahí Platicar conmigo Y de repente Alguien me dijera Que está saliendo mal algo Sería como de A ver Tranquilos Ahorita lo resolvemos Pero es más importante La persona que está aquí Conmigo Ahorita en el evento Que eso Gracias Pablo Ahorita te voy a anotar Te voy a anotar Pablito Te voy a anotar Pero ya le tenía que dar partida Por eso les digo Les voy a hacer una publicación El día de hoy Vamos a ver Tiramos esto así Pero si a los que quieran ir Ahorita les pongo una imagen De todo el evento Nuevamente nos traen flechas Ok Bien Afortunadamente El rival cree Que el elixir es infinito Bien Porque vean Todo lo que nos tiró Dale Mira Que tus duendes Me peguen Y yo de intercambio Te voy a clavar Una ballesta Vamos a ver Salta espíritu Dime que me da Ya me daría coraje Lo que les digo Que la ballesta Claro es que Vean nada más O sea La ballesta Es una carta Que está tan nerfeada Pero tan 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 nerfeada Que vean A pesar de que Los demás tengan Muchísimo menos Elixir que tú Los intercambios Te salen mal Pero nada más Por el nerfeo Que tiene la ballesta ¿Saben? Porque cualquier otra épica Ya hubiera llegado Entonces esto quiere decir Que el rival Miren esto también Para análisis de partidas El rival No tiene hechizo fuerte Nada más Tiene flechas Y por eso es que Me quiere atacar Tanto desde el tiempo 1 Ok ¿Tendrá dragón infernal? Sé que ahorita tiene Es que no voy a pasar ¿Saben? Por eso la gente Luego se queja ¿Y por qué juegan Defensiva a la ballesta? Ahí está un ejemplo Claro De por qué jugamos Defensiva a la ballesta O sea Que intentas tú Hacer algo Y todas las cartas Te solventan Súper bien La ballesta A pesar de que tú Hagas intercambios Delixir positivos O sea A pesar de eso Todas las cartas Solventan súper bien A la pobre ballesta Y aunque sean baratas Un ejército de esqueletos ¿Vieron? Me la solventó Totalmente Bien Estamos contactando Perfecto Y claro La gente Luego se queja De que jugar ballesta Es muy aburrida Pero ¿Qué hacemos? Si la han nerfeado Temporada Trastemporada 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 Vamos a ver Perfecto 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 Hasta ahorita Llevamos la partida Limpia Bien 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 Ponemos esto Por acá Tiramos Bolita de fuego Sabemos que tiene Doble barril Esto va atrás Hasta el momento Va la partida Súper limpia Ahí nos regaló Muchísimo elixir De hecho el rival Vamos a cambiar El posicionamiento De la tesla Perfecto Perfecto Bien Ya tiene que ser Buena partida 100% Buena partida Bien jugado Tú también Rival Y buena suerte Les digo Yo no me enojo Con los rivales Es como Tanto el nerf Que le metieron A la ballesta Tanto Tanto el nerf Que yo en ese momento Les puedo enseñar Tenía arriba Tres gotas Delixir Tres gotas Delixir Que sacar un intercambio Así Es súper complicado Tenía tres gotas Más delixir Que el rival Y el rival Nos pudo solventar Teniendo cero Todo el tiempo Delixir Cero O sea literalmente Con cero gotas Estaba solventando La ballesta Y eso Que su win condition Todavía contactó Es algo que yo digo Es que este mazo Lo tienes que jugar A la perfección O GG De tan mal De tan mal que está La pobrecilla Yo no entendí El último nerf Que le metieron De la velocidad De golpes De la ballesta Es algo que jamás Entendí Uno fue Los últimos fueron El daño Y luego fue La velocidad De golpes De la ballesta Haciéndole una carta Que solventas Con cualquier cosa David Robles Gracias por ese like Alain ya terminé Mi server de disc ¿En serio? Katie Katie Que buena onda ¿Y qué tal quedó? Usted es bien hermosa Y me encanta tu risa En los directos Te diviertes tan rico Me encantaría Conocerte en persona ¿Ya escuchaste a Zeta? Ven al evento Ven al evento Pablo vengan Disculpa la demora Acabo de llegar de la escuela Le tocó el hacer Uno de mis retoños No te preocupes Ilsecita Que bueno que ya está Mi ilsesauria favorita Vamos a agradecer reacciones ¿Por qué no juegas La ballesta con cohete? Se me hace súper aburrida O sea ahí sí les puedo Decir si de por sí A mí no me gusta Jugar defensivo Con ballesta O sea yo soy De los pocos jugadores Que son súper 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 agresivos Estar ciclando ballesta Intentando que contacte Esta partida Por ejemplo No me encantó Que tuviera que defender Tanto tiempo Pero pues vieron O sea yo vi Y dije Ah jamás voy a llegar O sea si de por sí Teniendo tres de ventaja Delixir No pude llegar Fue así como de bueno Pues entonces voy a tener Que defender Hasta que llegue el por tres Que ahí voy a poder Quizás colar una Pero de ahí en fuera Esa ballesta hace ratito Ayer la estaba jugando Pero se me hace súper aburrida Esa ballesta Sí no me gusta La ballesta con cohete Se me hace aburridísima 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 Y es más tardar el ciclado Verdaderamente Exacto es lo que les digo Es mucho control Y si de por sí No me gusta No sé Hola Ilsecita Bienvenida Es lo que les explico A ver A los que van llegando Como Ilsecita Que también es Vamos a agregar esto Pablo Zarco Que dejó por ahí Que dejó Veinticinco dólares Vamos a traducirlo Pablo Zarco Dejando veinticinco dólares Para el canal Pero recuerden Que todo 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 Únanse al grupo A la inters De la página Oigan ya lo estaba poniendo En 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 ruso Al Pablo Zarco Ahí está Pablo Zarco Veinticinco dólares Donados El día de hoy Y a ver No contaron En el Paypal Porque pues No fue por Paypal Fue transacción directa Pero ahí estamos Licitita Hoy si vas a hacer stream Pura vida Desde Costa Rica Pura vida La callo Gracias por estar acá Vengan Pablo Vengan Licitita Que yo les doy Las entradas Daniela Solís Solo para decirle Que hoy juega Mis poderosas águilas De la América Chaparrita Odiame más ¿Dónde está? Llegó Y es más tardado El ciclado No hombre Yo les digo Esas partidas Esas partidas Esas partidas Igual está muy divertido Para mí Esa sí ataca A ver Es que es la desgracia También Siento que la ballesta Recolector Es Si puedes llegar a atacar Pero hasta el por dos Delixir Y a mí me gusta Empezar agresivo ¿Saben? Muy muy agresivo Por ejemplo Acá sabemos que es Gigante eléctrico Lo cual Miren O es gigante eléctrico O es recluta Si es recluta Estoy perdidísimo Porque recluta Trae flechas Trae bola de flechas Fuego Si es gigante eléctrico Le traemos un counter Espantoso Pero es una partida Igualmente muy lenta Vamos a ver Ahorita lo que estamos Practicando Es limpieza Ay se me olvidó Dar la sorpresa Para el sesita Si 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 es huesito Con bomba Quiere decir Que si es gigante eléctrico Así es que El macro A ver A ver a ver También Tampoco te vengas Tienes dragón infernal Tienes dragón infernal Ay dios mío Ay dios mío Sálvame Ok vamos a tirar Arqueritas Por acá La torre Tesla Aquí ya Y las arqueras Por favor que me ayuden Cabecitas No Estamos perdidos Yo creo que es buena partida O sea Porque no tengo manera De resolverle Aquí por lo mismo De ser muy agresivo Puede que hayamos perdido Pero vamos a intentarlo A ver No está del todo 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 Perdido Estoy a tres bolas de fuego Y ya sabemos Que trae rayo Bien Ese golpe Nos ayuda bastante Vamos a esperar A ver si acompaña Con algo Bolita de fuego Ya Perfecto Alexinaí Gracias por ese like Gracias por estar acá Vamos a tirar esto Y esto Ok Esperamos un poquito A ver Una ballesta aquí Vamos a ver Si lo podemos salvar Aquí va a tener Tirar dragón infernal Seguramente Ah mira Lo tiró atrás Curioso Ok Tiramos esto así Tiramos el espíritu Eléctrico acá No tiene rayo Es que Que tenga príncipe Es un poquito Un problema ¿Saben? Porque el príncipe También tiene Muchísima vida A ver A ver Sea como sea Me conviene Eh Dudoso Dime que no le da Bien Ok Vamos a hacer esto Y esto Esto por acá Esto así Ojalá se fija En la ballesta Eso Es que Ahí el rival El rival Tuvo un error Pero Garrafal Eso que hizo Le hizo perder La partida No sé por qué Se le ocurrió Tirar el rayo Ya la tenía ganada Ya para mí Nada más es ciclar Y listo Bien Por eso Nunca se rindan Bien Bien jugado Buena partida Y buena suerte Qué curioso Qué curioso Qué curioso La Giovanna Se vino muy Muy arriba Ya veía que tenía La partida Controlada Y por eso Les digo Siempre Aunque quemen Un poquito Delixir Un poquitito Delixir No está mal Conforme hagan Bien sus defensas Y tengan en mente El ciclo del rival Saben Aquí la Giovanna Yo creo que ya creyó Que había ganado Y GG GG con ese rayo Otra vez no me he metido Al juego Sigo Y sigo así Jamás subiré a combatientes No sabes Jugar mazos de ciclo rápido Yo te puedo ayudar Eso es todo bro Sigue subiendo También mejor a ti No se lo niegues a nadie Ok Exacto Ya es temporada Esta temporada Voy por más Hola bro Bienvenido Abner querido Bienvenido Alain te me vas a disculpar Por lo que te voy a decir Pero no me gusta el mazo Tan pesado Que me creaste Que procede Ayuda Mira Podemos cambiarle Cosillas De nivel más bajo Pero la desgracia Es que Mira Podrías llegar A 5600 copas Con cartas De nivel 12 Pero te hice Ese mazo Básicamente Para que pudieras Para que pudieras Como solventar Y llegar un poquito Más arriba De 5600 Complicado Complicadito Básicamente Pero así lo de la sorpresa Ya pusimos a Pablo Para Ilsecita Que va llegando Y demás Y también para anunciarlo Obviamente Para el evento Que ahí sí Ya no creo que te enojes No Ya no creo que te enojes Este Miren Para que vean Que es real Bien ahí no hay ninguna Si ahí no hay ningún Dato de Pablo Básicamente No hay nada Miren ahí está La donación De Pablo Zarco Leonardo Hernández Gracias por ese follow Y lo que les tengo Que contar es esto Ahí está Confirmamos Acreditación Del Electronic Game Show 2022 Primer evento Presencial Del canal Primer evento Donde vamos a estar Jugando con ustedes Más de 4 horas Seguramente De puro Clash Royale Quien me gane Se va a poder llevar Premios Ahí en físico Así es que va a estar Súper interesante Me van a poder conocer Saber si es verdad Lo de que mido Más de 1.80 1.85 1.90 Ahí me van a poder ver Va a haber torneos De Halo Creo que torneos De Super Smash Bros Creo que también Va a haber torneos De Valorant De como les digo De Halo De Fortnite De Overwatch 2 Básicamente va a haber De todo Y vamos a estar ahí Casteando seguramente Presentando alguno Que otro producto Así es que Únanse al grupo A la Inters Porque Voy para festejar A ver Los voy a aceptar Ya Para festejar Para festejar Pero a través del grupo A la Inters Ok Dejen su Notify También va a ayudar Muchísimo Así es que Déjenme ver Quienes están Por pendientes Por aceptar En el grupo De Facebook Tenemos a John C.G. A Chigeo A José Luis A Salvador De los Reyes A Víctor A Víctor Cahueque Pineda Ya están aceptados En el grupo Recién los acabo De aceptar Qué ganas De poder ir Ahí me van a conocer A ver Cómo será Cómo será Hombre la lainte Dígase Espérense Espérenme Iba a escribir Lo mismo Francisco Monroy A veces llega a pasar Vamos a ver Deja like Es que si dejas Me encanta No te deja Será que vamos a estar Ahí como Miren Así en el sillón Cómo será Que me van a conocer Qué barbaridad Qué barbaridad Será que la lainte Va a estar fresón Ahí Cómo irá a ser Donde nos vamos a enfrentar A One V One En el juego Yo digo que lainte Debería visitarnos A cada una A nuestras casas Yo encantado El cesáurio Yo encantado Hemos subido Bastantes copas Estamos jugando limpio A ver Nos apresuramos Bastante con esa ballesta Y listo Oigan mi like No apareció A ver Vamos a agradecer Los likes A ver Tenemos a Martínez Por acá Que va llegando De hecho en el chat Que ya dejó like A Francisco Monroy A Fabián Pérez Car 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 Guantanta Tenemos a Denis Reyes Tenemos a Luis Tabata Alex Hinaí A Charlie Wege A Abner Ruiz A Cristian Guadalupe José Palacios David Robles Luis Castro Ilse Delgado Emiliano Sánchez Lisandro Mex Julián Moreno Oscar Guzmán Kenner Guevara Antonio Castillo Tenemos también a Linares Luis A Juan Banegas A Darwin Obregón A Zeta Daniel A Kevin Rodríguez A Mario González A Adrián Alexander A Alexis Moreno De Santiago A Jorge Villalba A Josie Andrea Marín A Excelais 12 A Wilson López A Martín Báez También dejando por acá Su reacción Yo le doy un sartenazo Hola Andrey ¿Cómo estás? Buenas noches Martínez Llegué tarde Martínez Llegaste en momento preciso Charlie Wege Gracias por ese like Wilson López Apareciendo en la pantalla Y miren Con la novedad De que seguimos transmitiendo Sin cables Amigas Amigos Seguimos transmitiendo Sin cables El día de hoy Me voy a poner a grabar Ya de nuevo videos Para el canal Que hay que darle con todo Y recuerden Vamos a estar celebrando En el grupo A la Inter De aquí de Facebook Martín Báez Gracias por ese like No va a querer ir a tu house Su máquina Hola bro Hola Adolfo ¿Cómo estás? Ok Espíritu por espíritu Le voy a tirar bola de fuego Porque todavía no veo el tronco Ah es ser gran minero ¿No? Jeremy Ríos Gracias por ese follow A ver golem Por la otra línea Quiere decir a la Inter Atácame Y no dejes de atacarme Bien bien Que aquí la siento difícil Ya sabemos que golem Siempre es un claro Wow Bien jugado Bien jugado De parte del rival Si tiene Miren Si tiene rayo Estamos Estamos perdidísimos ¿Por qué? Porque me gasté la bola de fuego Yo no creí Un golem Nunca lo había visto Con espíritu Con espíritu eléctrico Que diga Con espíritu de fuego No lo había visto Si estamos Perdidísimos Lo hizo bien Por eso le puse Bien jugado ¿Saben? Porque Ah miren Mis esqueletos Terminaron Porque A ver Si llegaba a defender Más la ballesta Hubiera habido Problemas para él Pero lo hizo bien Supo qué hacer Con un frío ¿Y tú qué tal Martín? Y aparte no va a ser El único mazo Que juguemos allá Por si alguien Me quiere hacer snipe No crean Que va a ser El único mazo Que juguemos Ok Golem desde atrás Ahorita no le da Para tirar golem Porque se gastó Cuatro delixir ahí Siempre es una regla De jugadores De ballesta Cuando un jugador De beat down Gasta desde atrás Y trae golem Quiere decir Que no le da tiempo No le da tiempo De ciclar ¿Saben? Perfecto Ojalá Ojalá No mis esqueletitos Buena partida Bien jugado Por parte del rival Supo qué hacer En el macro Y a ver Yo no creí Que con lanzadardos También fuera A ver un golem Ahí literalmente Tuvimos un error Nosotros Les digo Que por ser Muy agresivos Aunque viendo el golem No podías hacer otra cosa Miren Porque Les voy a decir Cómo analizar La partida de esto Él traía lanzadardos Traía bruja nocturna Traía Traía duendes Pandilla de duendes Traía golem Traía bruja nocturna Y como les digo Qué pasa con eso O sea Tú ves un lanzadardos Y sabes A ver esto va a ser ciclado O algún tipo de cosas Por el estilo Si se dan cuenta Yo si esta partida Lo hubiera jugado defensivo O sea Como con teslas Ballestas Y demás Se podía ganar Porque él no traía El chizo fuerte Nada más traía Dos hechizos pequeños Pero al no saberlo Y al saber que normalmente Golem tiene rayo Dije a ver Vamos a poderle defender Pero desgraciadamente Sin tener la bola De fuego nosotros Es un poquito complicado Ya después defender Todo lo de la bruja nocturna Y los esqueletitos Pues no nos ayudaron En ninguna De las dos ocasiones A terminar con la bruja nocturna Y eso pasó ¿No? Pero a ver Es que simplemente Es eso Nunca vas a saber Qué mazo Te van a traer De hecho eso va a ser Lo interesante Del evento Que a ver Muchas personas Me pueden traer Diferentes mazos Ya traigo Un pool deck De seis mazos Traigo un pool De seis mazos Diferentes Pero obviamente Quienes quieran jugar Contra mí Voy a jugar ballesta En varias de las ocasiones Y seis mazos Diferentes por ahí En el evento presencial Pero sí Obviamente voy a tener Que estar más al pendiente De eso Ahorita como estoy En stream Como estoy en stream También juego Más agresivo ¿Saben? Porque si no Se aburrirían De por sí Yo sé que a la gente No le gusta tanto Ver la ballesta Y a mí tampoco Me gusta ser defensivo Por ejemplo acá Lo que les recomiendo Es Cliqueen O sea cuando no tienes De otra Lo mejor aquí Es definitivamente Liquea Aquí me conviene Presionarle más Que hacer la técnica De defenderle el barril ¿Por qué? Porque así me deja saber El que más va a tener ¿Saben? Por eso puse la valquiria Adelante Para forzarle cosas Pero Las cosas se ven Perturbadoras Las cosas se ven Muy muy perturbadoras La verdad De las cosas ¿No? A ver Ya vimos Que traía el rival Pero fue muy Perturbador A la vista Bien Ay Sucio Ahí Sucísimo Vamos a esperar A ver Se gastó Al mega caballero Vamos a asumir Todo ese daño Y vamos a ver Qué más hace 2050 Es algo que podemos Bien asumir Voy a irle Con todo ¿Saben? Sí Bien 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 Desgraciadamente A ver Vamos a ver Por favor Que me dé Uff Creí que no Bien 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 El rival No tiene Para el mega caballero Por todo lo que se acaba De gastar ahí Desgraciadamente Va a quedar Viva La lanzafuegos Perfecto Bien Bien Vamos a tirar esto Por acá Y listo Ya casi Recuperamos la partida Le arruinamos Un poquito El ciclo al rival Lo que era Lo que nos importaba Bastante Sí me dio Sí me dio Para tener a la valquiria Yo creí que no Voy a ser mega caballero Desde atrás el rival Vamos a tirar Ballesta defensiva Y así averiguamos Qué hechizo tiene Puede tener veneno A qué pinta Que podría traer El rival Ok Vamos a tirarle Por acá Una torrecita Tesla Y vamos Muy tranquilos Perfecto Evitamos El salto Ahí Wow Tiene rayo Ok Ahorita Tiene torre infernal Y también Recordemos Que va a tener guardia Perfecto GG Bien Ya nada más Era cuestión De bloquear Con la valquiria Al mega caballero Y listísimo La win condition Ya no puede hacer nada Hay que ver Si podemos hacer Un buen timing Por acá Bien Bien Buena partida Bien jugado Y buena suerte Del rival Buena suerte H H H H H El rival La jugó bien Pero obviamente Analizamos Perfecto Perfecto Ahí la partida Rayo No me creí Que fuera Tres rayos La verdad De las cosas Hasta ahorita Hemos perdido Una sola partida Vamos Perfecto Y estamos jugando Muy muy limpio Eso es lo importante De para jugar Recuerden Evento presencial En el que van a poder Jugar con Alainte De parte de Facebook Gaming Vamos a estar En la ciudad de México En el World Trade Center Del 4 al 6 de noviembre En el Electronic Game Show 2022 Básicamente GG Muchísimas gracias Hola bro Bienvenido Oh wey yo veo esos MK Al 14 Y ya desinstalo el juego Luis Tabata Gracias por estar acá Ya compran Porque tiene frío Lindo lugar Para vivir Un chocolate caliente Y un buen abrigo Y a disfrutar la noche Como quieren a la machapita En la mañana jugando Modo pachanga Me salió una ballestra A nivel 8 Su ballesta Y yo traía un mazo Con megapuerco La hiciste La deshiciste Verdad Irsecita Brian Trejo A ver Vamos a ver Quienes han dejado Sus reacciones Brian Trejo Dejando por acá Like Johnny Suárez Dejando like Daniel Riva Igualmente Ala eres el rapero Eres el que cantó Con Bizarrap Gracias por estar acá Fernando Ortiz Fabio Rosa Da Silva Jonathan VF José López John Mauricio Yanqui Renjifo Martínez Váez Excelais 12 Dejando por acá Sus reacciones Wilson López Luis Galeano Y Martínez Como ya lo había dicho Bienvenido Johnny ¿Cómo estás? Recuerden Únanse al grupo A la Inters Únanse al grupo A la Inters No he visto a nadie Nuevo para aceptar En el grupo Déjenme ver Para que Recuerden Vamos a estar celebrando Lo del evento presencial Lo del evento presencial Y les voy a decir Acerca de las nuevas dinámicas Vientos Vamos subiendo Bastantes partidas Creo yo Que bueno Que no ha llegado La dueña de la cuenta Porque capaz que se enojaría Elegante Que lo que Bisharrap Johnny Suárez Bien Bien Súper contento Johnny Porque ya confirmaron Que vamos a estar Como jugadores Del EGS Y va a haber torneito De todo ¿Cómo suena el grupo? Simplemente búsquenlo Aquí en Facebook Alainte Como mi nombre Como lo pueden ver Ahí en el En el Instagram Como lo ven ahí Básicamente Pero nada más RS Alainte ¿Cómo suena el grupo? Bien Así es que como vamos a tener Casi casi un evento Competitivo Por allá Hay que estar listos Entre más partidas Pierda Menos dinero Gano Es 2.6 ¿Verdad? Bola de fuego Ay El 2.6 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 Es que el 2.6 Se le nota mucho el nerf Hola corazón Hola Preciosa ¿Cómo estás Itzelita? Hola bro Hola José Orozco ¿Cómo estás? Oye Itzelita Ya después del evento Espero ya poder Me ir de vacaciones Y estaría muy bien Mérida José Orozco Gracias por ese like Ok Vamos a ver Torre Tesla Por acá Listo Ya me uní A ver ahorita los acepto Bolita de fuego Bien Dime que si te desvías Creo que yo hice Que no se desviaran Pero bien Tuvimos buenos micros Ahí con la Con los esqueletitos ¿Eh? Lizitita Ya regresaste A donde habías ido Hoy si vas a hacer Lizitita Yo no voy a hacer Tanto stream Porque me voy a poner También a hacer Videito y demás Ahora si de vuelta ¿Neta ya? ¿Bola? Bola ¿Verdad? Te regalé la bola De fuego Oigan el rival Se vino muy arriba Yo creo que con ese Monta ¿Eh? Esqueletos por acá Bien 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 La arquerita Pegando Ok Tronco Espíritu Valkiria Torre Tesla Ok Uy 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 Bien 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 Tac 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 Estamos jugando Super limpio Pero es que este mazo El mazo del rival Es muy complicado Ok Esto acá Bien limpio Limpio Bien A la inte Bien Bien Vamos limpio Vamos bien Vamos a ver Pa La mosquetera Te dejaste ya Te dejaste ya Es que vio lo de la torre Tesla Claro Es que viendo la jugada De la torre Tesla El rival dijo No no tengo oportunidad Porque taimé Super bien La torre Tesla Para que pasara eso Bien 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 De que sirve ser clan top Básicamente Hasta el momento de nada Es el puro honor Es el puro honor De que somos como clan top Pero O sea Pues ahorita de nada De nada Mucha gente Paga por ser clan top Por estar arriba Para que jugadores profesionales Estén en su clan Pero no sirve de nada A la inte chistoso Lo intimidaste Hombre Ese día A ver Ese día Graben sus partidas Los que vayan a ir Graben sus partidas Porque les prometo Darles partidas memorables Ahí en el evento Voy a jugar Miren Voy a jugar A mi nivel competitivo Se los prometo Claro Ya les dije Con 10 personas Que me caigan bien O que vea que Necesitan como los premios Me voy a dejar ganar Que vayan como con su familia Niños o algo Por el estilo Facebook Por favor No escuches esto Que vayan como con sus familias Me voy a dejar ganar Pero con la mayoría Les prometo Jugar a mi nivel A mi nivel Competitivo Básicamente Ah bueno Ja 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 De nada Si dejo de comentar Es porque me dormí Ya valió Allá si voy a jugar A mi nivel competitivo Se los prometo A pesar de toda La distracción Que pueda haber Allá si voy a jugar Full nivel Ok Full 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 nivel Para que tengan Como una partida Y digan Ok Me jugó a sus 100 Ese wey Ja 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 Sube copas Allí andamos Víctor Es lo que estamos haciendo El día de hoy Pero a ver Vamos a intentar Hacer limpieza ya Porque ya casi Vamos a acabar el stream Vamos a intentar Hacer limpieza Ahora con un mazo Ambiguo Con un mazo random Vamos a hacer el desafío En mi cuenta principal Ya jugamos bastante ballesta Antes del stream También estuve jugando Un poquito otros más Estuve jugando Gigante noble Para practicar Y salió bastante bien Salió bastante Bastante bien Es que No me lo esperaba Que ahorita me dieran La confirmación Víctor Manuel Gracias por ese like Gracias por estar acá Me darás una arrastrada Ya va a ver Va a ver en vivo El día del evento Sí O sea Sí va a ver en vivo Pero va a ser a través De Instagram Porque por acá No Me pidieron que fuera A través de Instagram Ahí lo tienen Ahí vamos a estar Como dejando también Las tarjetas Google Play Vamos a estar haciendo Como dinámicas En lo que enseñamos Todo el evento Y qué chido Qué chido Que ya confirmaron Estoy bien feliz José Mena Gracias por ese follow Y recuerden que Para acompañar Esa felicidad Para acompañar Esa felicidad Esto Ah Abner Tú que me decías Que subiera copas Ahí está Subimos la partida Que teníamos que jugar Básicamente Ya estamos en 6300 En la cuenta principal En la que ahorita Vamos a jugar El desafío Este ambiguo 6300 copas Pues a ver Para yo no ser jugador De ladder Le he metido más ganas A jugar ladder No entendí bro Recién vuelvo Andrés Orozco Nos acaban de confirmar Que vamos a estar jugando Por parte de Facebook En un evento Llamado Electronic Game Show El primer evento Presencial del canal Donde voy a estar jugando yo Me faltaron Cinco personas De mi equipo Cinco moderadores Va a haber torneos De Halo Va a haber torneo De Overwatch Va a haber torneo De Fortnite Va a haber torneo También de Valorant Voy a estar casteando Por allá Pero yo voy a estar Contratado por parte De Facebook Para jugar 4 horas Contra ustedes Los que vayan al evento Y me ganan Se van a llevar Buenos Buenos premios Básicamente Cosas como De setup Como posiblemente Audífonos Logitech Puede que haya Astros Básicamente Mejores audífonos De los que yo tengo Básicamente Puede que haya Teclados también Gamer Todo ese tipo De cosas Cámaras De más cuestiones Que va a estar Regalando Facebook Por allá Vamos a estar Jugando contra ustedes Así es que bien Para que juegue Valorant Llego bailando A Yowie No te preocupes Johnny No te duermas Por favor Nada mal Abner Allá andamos Allá andamos Ya subiendo esa cuenta A ver Vamos a darle Vamos a practicar Limpieza con esto Qué bueno que me dieron A esta Creo que voy a confiar Más en el ejército Me voy a llevar La bola de fuego Que ya saben Que me encanta más Y me voy a llevar A la nani Vamos contra Héctor El sabio Licitita Ojalá vinieras A jugar tú también Halo Estaría increíble Unanse al grupo A la inte A la inte Gracias Al tiel Por ese like Cosas como Para streamer O para ustedes Para su propio Es que como es Un evento De videojuegos Básicamente Van a estar ahí Sony Presentando Como cosas De la playstation Que tienen Juegos Van a regalar Juegos También Básicamente Ay cómo será Mi gafete Estoy emocionado Ahora La desgracia Es lo que les conté En el discord A ver si no se arma Por ahí un problemón Ahí lo del espíritu Fue malo Gracias Ángel Emanuel Cawich Por ese like Vamos a tirar Esto por acá Nos dio bastante valor A esa bola de fuego Así es que perfecto Les voy a estar subiendo Cómo es el gafete Y todo ¿Qué irá a decir tú? Ale ¿Cómo irá a ser Donde dan de comer A la gente VIP del lugar? No hombre Ahorita ya me siento Soñado Vamos a ver Ay Daniela ¿Por qué nunca Nunca te caigo bien Daniela? ¿Por qué Daniela? Ok Esto Esto A ver Vamos a ver Si me sale Ay bien A ver Esa limpieza Fue más que nada De suerte Fue de suerte Eso Nani No llega la nani A ver Claro El paquete Ahorita me está fundiendo Un poquito la vida Pero Pégale a la torre Como le pegaste A tu hermanita No estuvo mal Vamos a ver Vamos a tirar esto Por acá El espíritu de hielo Es el que no me deja Llegar a nani Si le hacemos Predicta El espíritu de hielo Ok ¿Cómo que se lo gastó acá? Te lo gastaste bien Hermano Bolita de fuego Perfecto Vamos pillos Limpio No limpio Ok Y esto Y esto No espíritu Ay el espíritu Bueno lo bueno Es que ya se gastó El suyo Pudo haber salido Mejor esa jugada Nani Bien nani Ok 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 Ya simplemente Dos bolas de fuego Nani Vamos 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 Abner tu papi Perfecto Ok Bien 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 A ver De que nos tocó La torre Nos la tocó Ya vengo Perroski Te espero Te espero Machapita Bien jugado Buena partida No voy a acabar El desafío El día de hoy Termino antes Básicamente Vamos Héctor El sabio Jugó bien A bolas de fuego La tienes Carlos Vargas Pudimos llegar Pudimos llegar Es que lo único Inconveniente Para nosotros Es el espíritu De hielo Curiosamente Lo demás Lo podíamos Sortear Bastante bien A la primera Con el dado Tremendo ¿Cuánto sacaste? A la 12 Me fui a jugar Última partida Para cruzar a Combatientes 3 Y lo logré ganar ¡Dylan! ¡Bien, Dylan! Felicidades Por tus 5600 copas ¡Qué chido! Bien hecho Ya cada vez Mejorando más ¿Verdad, Dylan? Eres el consentido De la plataforma Otra Ángel Méndez Gracias por ese like Donde no hago streams Facebook No te enojes Ya de hecho La acabo de tapar Facebook Mira La acabo de tapar Para que ya no te enojes Está tapada Está tapada Bien, 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 bien Seguimos A la máquina Uno Yo creo que Nos echamos 3 partiditas más Y terminamos Recuerden que Para celebrar el día de hoy Lo ocurrido Pero en el grupo A la Inters Con dejar Notify Aquí en el chat Me ayudan mucho En el stream Jorge Kumul Gracias por ese like Y obviamente Que estén dejando GG Se los agradezco muchísimo Vamos a ver Me voy a llevar Al piedrón Me voy a llevar A los duendes Que defienden Aire y tierra Ay, Dios Qué combo No quiero que me traiga El rival No me voy a quedar El globo Creo que el cementerio Lo podría defender Mejor Estoy jodidísimo Lo único que sé Es que esta partida Creo que se pierde Esta partida ¿Por qué escogí al golem? Bueno, tengo a la bruja Es más Jugador de golem Por favor Que me salga Todos lo hacen Juego Todos lo hacen Golem first play Mucha skill Vámonos Bruja nocturna Voy a ignorar Por completo El otro lado Claro Claro, es que no tengo Nada para defenderlo Miren Se lo piensan No tengo nada Para defenderlo Please que no caiga La torre Bien, ya puede caer Bien A mí no me va a salir El tirar una torre Como todos lo hacen Yo creo que sí ¿No? Perfecto Bien Bien Más los esbirros Ahí ayudando Qué rico Qué rico Ay, se gastó al mago Bien Bien, 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 bien Cómo me sirve Que se haya gastado Al mago Bien Bien ¿Vas a hacer cementerio? KD KD no fue el mejor momento Para que cayera Yo nomás te digo KD Tu dueño Como que no te quiere Ok, vamos a ver Golem acá Please Princesa Al golem Gracias Ok Ok ¿Qué God? Todo salió muy God Hasta parece que juego golem Hasta parece que jugamos golem Oye, ese mago Hasta parece que jugamos golem Bien Qué dominio Del piedrón Qué dominio A ver, bien jugado Buena partida Y buena Miren, la partida ¿En qué se definió? La partida Se definió En tirar golem Desde atrás Con bruja atrás Y ganar la partida ¿Saben? Miren Yo no voy a decir Nada más Porque me puede caer La voladora Pero A ver Creo que entenderán A qué me refiero ¿No? Ya empezarás a jugar golem A partir de hoy Altair Creo que entendiste Muy bien La indirecta De eso se basó La partida O sea Ganar fue Dejar que te tiren La torre Colocar golem Atrás Si hubiera Si hubiera podido Ponerle Bárbaros Él Y te hubiera Hecho Tres coronas Desde la primera Interacción Básicamente Pero yo no voy a decir Nada más Del golem No voy a decir Nada más De esa carta Ni de esos Mazos Nada En el roquín En el roquín Desde atrás El corazón De ese golem Es de piedra Carlos Vargas Pues sí O sea Definitivamente Tienes que aprender A no infartarte De lo que viene ¿No? Si ves que viene Por la otra línea Un gigante Con cementerio Gigante Con cementerio Vendrá Tu corazón De piedra Tiene que Permanecerá Claro Hubiéramos podido Hacer una rima Desde el inicio Yo ni idea De cómo defender Ese push No se trataba De defender Se trataba De ir full Para adelante Y ganas La partida Ok Vamos a darle A la última Yo creo que Partida del stream Gracias el ingeniero Del beats Por siempre estar presente En los streams Gracias por ese like Seguimos Seguimos No voy a decir Nada más De las partidas Si no me cae La voladora Me voy a llevar Esto Me voy a llevar Zapis Me voy a llevar A Licitita Y a la bruja Chida Ok Yo si me paniqué Cuando veía golem Es que A ver Ese tipo de mazos Licitita Se trata más De atacar Atacar Y atacar Un mazo Más dinámico Son mazos De ciclado Donde tienes que saber Cuando atacar Cuando defender Y demás Predict Que predict Hermano Que predict Que predict Ay Se fumó A mi carrito Chocón Ahí está La Licitita Llevo a la Licitita Vamos a ver No manches ¿Por qué lo tiré A cielo también Este golem Es igual ¿Por qué lo tiré No me jodas? Ok ¿Hacemos carrera? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bien Agradecido Con el de arriba De que pasó eso Ok Bien Bien la defensa Claro El golem El golem Me pucheó La torre Ok Bien Hay que aprovechar Hay que aprovechar No manches Aquí podría pasar Algo muy malo Si me pone Bueno ya no tanto Por favor Mosquetera Una más Lissi Bien Lissi Bien Lissi Bien Ok Que barbaridad Ok Bien Que quede vivo Perfecto Que quede vivo Ya estaba muy espantado Yo con eso Con ver esas interacciones Estaba muy espantado Se los juro Bien El rival no le sabe Del todo El rival no le sabe Del todo Es que Si nos hubiéramos Ido a carrera Yo no sé Quien ganaba La partida Ok 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 Quiere decir Que el rival Tiene Esbirros Claro Perfecto Bien Bien carritos Bien carritos Bien Ok Mosquetera Aquí Mosquetera Aquí Mosquetera Aquí Perfecto Ok Tengo que tener cuidado Con el rayo A la bruja A la bruja A la bruja Esto Espérame tantito Bruja Bien Vete para allá Vete para allá Vete para allá Perfecto Claro Mis carritos ¿Dónde están? ¿A que me gasté a los carritos? ¿Qué? ¿Fallé? ¿Qué? 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 No puedo creerlo Fallé Necesitaba mis carritos Sucio 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 Esta partida La jugamos Muy sucia O sea La vamos a ganar Pero La jugué horrible Bien Buena partida Y bien jugado ¿Qué? ¿Qué? Y vaya al medio Así Oigan ¿Dónde estaban mis carritos? Miren Perdí el ciclo Perdí el ciclo De mis cartas O sea Perdí el ciclo Perdí el ciclo De las cartas Desgraciadamente Y ahí se empezó A complicar El asunto Esta partida Estuvo sucia Por lo de Que fallé La bola de nieve Y lo de los carritos Dos cosas mal hechas En una partida Imperdonable Básicamente Gigi Erling Kling Y vaya al medio Lo bueno Que no salió El guapo Que soy yo Siento que cuando La mosquita Te haga enojar Me la vas No Es que la mosquita Es perfecta La Lissi Es perfecta También la Ilse No salió en esta partida Fresh Andábamos mal En esa partida Complicada A ver Vamos a ver Quienes mandaron Solicitud al grupo A la Inter Donde hoy les voy a publicar El que pasó Y todo lo demás Lo de también Del EGS Ay que chulada El EGS Va a haber torneo De Halo Torneo de Halo Confirmado Recientemente Torneo de Halo Ok vamos a ver Vamos a darle Partida Notify Lissitita Ya estás lista Tú ya vas a hacer stream Ok Me va a llevar La torre bomber Que veo que puede ser Un dolor de cabeza Ah su máquina Pues me llevo Al megacaballero Aunque me gusta más El verdugo La verdad XD Puede ser un dolor De Sonaste como ¿Por qué? Espérense Ok Dale Daniela Confío en ti Daniela Confío en ti Corre Dani Ah Bien Dani Dani Bien hecho Miren Vamos a defender De esta manera Ok Pala salga Defendemos ambas líneas Ahorramos mucho elixir Espíritu de fuego Por acá Bien la defensa Creo yo Y A ver Habrá que bajar Algo por acá Todavía Perfecto Pues no fue A ver Vamos a hacer el combo Que tanto Tanto detestamos No mejor no Yo creo que los bats Les puedo dar un mejor uso Efectivamente Lo de los bats A mi se me hace una tontería En jugarlo siempre Como jugador de megacaballero Tirar bats Ay ilcesauria Ilcesauria Nani Corre Nani Nani Bien Bien Llegó 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 Buena defensa La de hace rato Con las dos líneas Y atacamos Mientras tanto Con el duende Que claro Eso de que atacamos No funcionó Delton Bien La defensa Otra vez Clean Uy 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 Voy a necesitar mucho Al megacaballero Mega Necesito elixir Mega Corre Mega Mega Nani Vientos Vientos Bien 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 Y la verdad No 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 A mi me gusta mucho La beba dragón Se me hace guapetón Aparte de que es lo más dinosaurio que hay en el juego Vamos a ver Vean que los bárbaros están siendo un problema bárbaro Por favor Nani Nani Buena Ok Bien Bien Ay Nani Vamos corre Corre Salta Salta Pero ahí no wey A la torre Ok Nani Corre Nani Nani Corre Corre Nani Corre Nani Bueno eventualmente creo yo que si trae cohete nos va a ganar Pero si no nosotros vamos a ganar Ay casi Ahora si tengo que hacer el combo eh Ahora si es útil para que vean Porque va a tirar Valkiria Nani 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 No Esto fue muy mala idea Creo que ya perdimos Ok No 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 Nani Nani Por tu culpa perdimos Nani Nani Ya se Todos los dragoncitos son bellísimos Eso fue muy mala idea Le rejamos que nos acumulara un push de la hostia Como diría un español Sucia Partida sucia Sucia Vete Nadie te quiere Que pro en HD 4K Les dije Esa Nani Esa Nani Siempre me Miren llegó en dos ocasiones Como que me hizo creer Que iba a funcionar la Nani Luego vi el panorama Y dije Todos van a aclamar a la Nani Cuando pase al lado de ellos Y efectivamente Le llegaron una de manos Encima a la Nani Que parecía antro Al que ella va Cuando se pone a bailar perreo Que barbaridad Que barbaridad Última Ahora si no nos podemos ir sucios Esto estaba feo Si es que a ver El panorama Miren cuando yo lo vi Vamos a llevarnos a la licitita Miren ya llevamos a la licitita Con esa ganamos Nos vamos a llevar al verdugo Perdóname Ilsecita Por haberte soltado Y nos vamos a llevar a KDplay Llevamos a dos streamers Con nosotros Llevamos a licitita Y a KDplay En nuestra mano A Nani eh Me la pasé bien Me voy a ir a ver al Blackcito Descansa mi Marquitos Que te vaya increíblemente bien Me lo saludas por favor Y gracias por haber venido un rato eh Espérame tantito Ilse 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 ¿Por qué me atacas Ilse? Ilse ¿Por qué me atacaste tan feo eh? Ilse Sauria ¿Por qué me atacaste? Ilse En el Clash En el Puzzle Royale Sales tú A ver KD Antes de licitita Perfecto Corre KD KD pifaste Bueno no hay problema KD está bien Vean les dije que en el EGS Va a haber torneo de Halo Torneo de Halo eh Para quien no se lo haya dicho Va a haber torneo de Halo En el EGS 2022 Vamos a ver eh Ilsecita otra vez Ilsecita Voy a proteger a la licitita eh Ahí está Perfecto Bien Protegimos a la licitita Miren la vamos a proteger más eh Miren la vamos a proteger más Espérense Licitita te salvo Te salvo Te salvo Te salvé licitita Vean nomás como te protegí eh Claro ahorita ya vas a dar Los últimos aires Pero te protegí Pum Adiós Ok clean Estoy liqueando a lo tonto Así que tengo que trabajar Para mantener mis dragoncitos Ilsecita Ilsecita Me preocupaste cuando te vi con el gigante eh Dije Ilsecita Ilsecita Agarró buen novio Vamos a ver Lápiz En el EGS Va a haber torneo de Halo Vamos a ver eh Buena partida Listo Ahora si nos vamos Terminamos stream Vamos a hacer hosteo Ya está licitito o no Que tremenda la lice Bien Le ganamos al Prince Mestizo Que tremenda la Mosky Se hizo la partida ¿no? Oigan Ya se unieron al grupo A la Inters Déjenme checar Ahorita no hay ninguna Licitita ya estás ¿O no? Si no juego una más En lo que tú me dices eh Bebé dragón Mamá responsable Creo que licitita dijo Que jugáramos una más Vamos a darle eh Y licitita dijo Dale noche seis Yo lo veo Licitita ocupa un lugar Que si gane Ocupo un clan Que si gane el primer lugar El nuestro es el indicado Llevamos desde enero Ahorita te voy a enseñar eh Llevamos desde enero Sin perder una sola Guerra de clans Todo primer lugar Ah este mazo Va a ir volando Bien licitita Ya termino esta partida Y te hago hosteo eh ¿De qué va eso del puzzle? Pues supuestamente De ver que kart iba a ser Pero a final de cuentas Publicidad Publicidad Básicamente Gente de Clash Royale Que a ver Que así como que hubieras Visto algo No Es publicidad Muy muy básica Hacer que la gente Cree interacciones A través de sus redes sociales Y que todos quieran Saber qué rayos hay Miren estrategias Estrategias de marketing No les hagan caso Estrategias de marketing Muy básicas Muy muy básicas Demasiado básicas Para ser europeos Diría yo Vamos a ver eh Miren Dragoncito eléctrico Aquí también está Ilcesauria en azul Aquí está constipada La Ilcesauria En serio Hiciste muchos puntos De guerra Oye Andres Va a haber torneo De Halo En el EGS 2022 Ay Descalabró La torre Andres Va a haber torneo De Halo En el Electronic Game Show 2022 Donde por cierto Vas a poder jugar Contra mi Clash Royale ¿Qué dices Andres? No quieres ir a participar Andres Yo te lo recomiendo Mucho El torneo de Halo Va a tener muy buenos Premios eh Fíjate la última A ver voy a checar Déjame ver eh A ver torneo De Halo Yo nomás te digo Andres Bien ahí Mi príncipe oscuro Descalabró eso eh Descalabró la torre Pobre de la princesa Vamos a seguir invictos Yo confío eh Juan Diego Yo confío Sanguevito Confío en que así sea Ok Y me tengo que quitar Los tanques De las manos eh Pero no me voy a confiar Voy a ir Voy a ir por la torre Perfecto Sí claro Porque miren O sea capaz Que me confiaba No llegaba Ah pero no tengo Ni hechizo Tenía que llegar A fuerzas Viene el monta eh Dale Viene el monta Ilsecita azul Ilse azul Ilsecita azul Bien 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 Vámonos al ataque Al ataque mis valientes Vamos Vamos Viene el monta Gigante eléctrico Qué barbaridad Empujaron a la Empujaron a la Empujaron a la Ilse sauria eh Le metieron tremendo empujón Vamos No llegas Mexicano no llegas Buena partida Bien jugado Y buena suerte Ahora sí ya acabamos Miren vamos a hacerle Este mode Perfecto Ese a ver Ese no es BM Ese es simplemente Un pulgar arriba Clásico Ok lo dejamos a la mitad A ver el día de hoy Perdimos Perdimos dos partidas Dos partidas Bastante Bastante interesante Dos partidas Alguien sabe si AZ117 Ya prendió Oigan Déjenles enseñar rapidísimo La publicidad del evento Y regreso para acá Miren no tardo nadita La publicidad del evento La publicidad del evento Donde vamos a estar jugando Con ustedes Y va a haber torneo de Halo BM Itzelita Silva Qué bueno que sigues por acá Vas a ir al evento Donde voy a estar yo en persona Itzelita Me vas a ir a ver o no Itzelita Te vas a ir a tomar una foto conmigo Andrés tú también tienes que ir Andrés tú también tienes que ir Miren les voy a enseñar Hasta que hay torneo de Halo Para que vayan Va a haber torneo de Zelda Miren acaban de confirmar Torneo de Dragon Ball Fighters Torneo de Dragon Ball Fighters EGS México Donde va a estar a la INTE Desde luego Lo tuyo Son más los juegos fighting Inscríbete ahora Inscríbete ahora al torneo Dragon Ball FighterZ Pero regístrate ahora Miren nada más Y espérense Vean el otro juego Que va a haber Vean el otro juego Que va a haber Ahí voy a estar Por parte de Facebook Desde luego Vamos a estar por parte de Facebook Patrocinados por varias Miren ahorita Ahorita ya casi se venden Todos los boletos Oigan ya está carito 300 la entrada 1000 el VIP Que bueno que yo voy a hacer VIP Sin pagar nada Y después 1200 Después en la taquilla Ay Dios mío 1200 en taquilla La entrada Espérense 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 Son Arcade Tony Hartman Vamos a ver Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Torneo de Fortnite Desde luego Seguramente vamos a estar Casteando por allá Ven a Mérida Te digo que En las vacaciones No estaría nada mal Torneo de Fortnite De la EGS Déjenme ver Quedan solo dos días Torneo Aquí está Torneo de Halo Torneo de Halo ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo puedo entrar a tu clan? Se llama Tac Tac Tácticos Tac Tac Tácticas Así vamos a ver Eso del clan Ahí está Para que me vayan a conocer Para que se tomen fotos conmigo Y recuerden de seguirme en Instagram Porque en Instagram Vamos a tener dinámicas Por Paz Royale El clan El clan El clan Si es cierto Vamos a checar los puntos de guerra De Andrés Andrés tienes toda la razón Yo para ganarte a ti Tengo que entrenar Más que Goku Contra lo que entrenó Para ganarle a Jiren Vamos a ver Vamos a pasar por acá Mi mero mole El Halo Licitita Vas a ir ¿Cuáles vacaciones? Mira es que llevo Desde agosto Intentando tomarme Unas vacaciones Pero no he podido Por cuestiones laborales Del canal Y esperemos que ya En ese entonces Ya pueda A ver Vamos a ver Para entrar al clan Simplemente vienes a Tac Tac Tácticos Por acá Manda Manda invitación Tac Tac Tácticos Y te acepto Mira las guerras Para que veas Para que te compruebe Primer lugar Primer lugar Lo mínimo que pedimos Son 1200 puntos semanales Primer lugar 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 En Tac Tac Tácticos Pero es para gente activa Miren nada más A Andrés Orozco Cómo la rompió En el anterior día de guerras 2600 puntos Ya somos doraditos Ya estamos más arriba Que lo que estuvimos En el anterior clan Llamado Mystic Valor Así es que Vengan Voy a estar por ahí En el evento En el EGS 2022 Van a comprobar Si es cierto Eso de que mido Un 80 Un 85 Un 90 Un 60 Un 50 Ustedes lo verán Se podrán tomar fotos Conmigo Jugar contra mí Llevarse grandes premios En ese evento Voy a estar listo Voy a jugar A mi mejor nivel Y ojalá Ojalá Poderlos conocer Poderlas conocer Por allá ¿Cuándo será ese evento? Del 4 al 6 de noviembre Ya nos confirmaron Justo antes de empezar Stream Confirmadísimos Todos los papeles ¿Puedo entrar a tu clan? Sí Pero ya saben Si antes del sábado No han hecho puntos de guerra Mínimo la mitad Que son 600 Los expulsamos O sea máximo El sábado Tienen que tener ya 600 puntos Y el domingo Pues ya se hicieron Sus 1200 puntos Permanecen Es lo único que pedimos Todas y todos Son bienvenidos Si quieren accesar Está libre Libre Ahí está Rudy Vamos a ver Ya entró el Rudy Vamos a ponerle Vamos a mandarle Un beso de trofeo Y listo Abiel Ya nada más Busquen Tac-tac-tacticos Ahí Y listo Ahorita le vamos a hacer Hosteo Yo si hago mis guerras Yo si ando con mis guerras Ya saben Antes del sábado 600 puntos mínimo Y no se van Se van Ya te acepté Rudy Ya te acepté Rudy Ya estás como dentro Como puedo entrar Nada más busquen el clan Y ahorita mismo los acepto Ya saben Único requisito Es jugar las guerras De jueves a domingo Hacerse 1200 puntos Que inclusive si pierden Se los hacen Y con eso Para seguir invictos Porque desde enero Que se creó el clan No hemos perdido Ni una sola batalla Seguimos en primer 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 lugar Así es que son Bienvenidas Bienvenidos Miren por acá Vamos a mandar de nuevo La emoción De que ya se une un nuevo miembro Ojalá sean permanentes De todo corazón Recuerden que el clan También se va a hacer competitivo Así es que Permanezcan por acá Que son bien queridos Y bienvenidos Bienvenidos por acá Tienen su lugar Si quieren jugar Uno contra uno Normalmente en el clan Juegan con ustedes Así es que Ahí está Es una familia Más que nada Que estamos buscando Que todos puedan Maxear sus cartas Y por eso no hemos perdido Vení a probar Unas cajetas En Argentina Voy a ir Súbeme de colíder Es cierto César Para que tú también Nos puedas ayudar con eso A ver Déjate subir al colíder Espérame tantito ¿Dónde está César? César Te voy a subir En la cuenta principal ¿Vale? Ahora sí Vamos a hacerle Hosteo a la licitita Ya terminamos ¿Dónde está César? ¿Pontas? Te pasé César Quique Aquí estás Vamos a darle el colíder Porque él ya nos ha estado Ayudando por acá Aparte de que es moderador ¿Cómo que degradé? ¿Cómo que degradé al Quique? ¿Cómo que degradé al Quique? Pero sí Veterano Ascender a colíder Ahí está Listísimo el Quique Ya es bienvenido ¿Cuándo meditarás el mazo? Si quieres al ratito Al ratito te lo edito Ilse Te mando mensaje Aquí al grupo Y listo Si logré unirme Si me ayudas a subir Súbeme de colíder Ya está listo Bienvenido Soy Abiel Hola Ahí está Abiel también aceptado Vamos al stream Vamos al stream de AZ117 Mandamos esto por acá Les hago hosteo Gracias por haber venido al stream Gracias a ti por la preferencia De seguir por acá Con nosotros Por acompañarme en los streams Andrés Orozco Se viene algo grande Para el canal Nuevamente Les puedo decir Ya tenemos un evento presencial De primeras Ahí está Licitita corazón Vamos a hacerle hosteo Vamos a mandarle un bailecito Y le hacemos hosteo Gracias a ti por preferir Seguir viendo mis streams Por todo este rollo Recuerda unirte al grupo A la Inters Para que te enteres De lo de las dinámicas Y te enteres De qué rayos pasó con eso Así es que te veo por allá Y para celebrar Para celebrar Esto Así es que únete ya al grupo Gracias por haber venido Andrés Orozco Gracias por siempre estar Apoyando al canal Andrés Orozco Con ya casi creo que 23 meses de apoyar Como colaborador al canal Se le quiere mucho Vamos a hacerle hosteo Por allá Y te digo Ojalá estés teniendo Una increíble semana Gracias por acompañarme Por dejarme acompañarte En tu desayuno En tu comida En tu cena En tu merienda En tu almuerzo En lo que es Espero que tengas Un buen provecho Que tengas un increíble día Y que si la estás pasando mal Por alguna depresión O por ansiedad O alguna cosa Mis streams te ayuden Y te prometo estar diario por acá Voy a empezar ya a hacer videos El día de hoy Me voy a poner a trabajar en ello Así es que Vamos a estar por ahí Recuerda EGS 2022 Del 4 al 6 de noviembre Y Dinámicas de Pases Royal Se les quiere mucho Gracias por haber venido Y vamos a hacerle Raidazo A Z117 Los dejo con la mejor Y la mejor moderador De confianza Ahí está A Z117 La pueden encontrar Mi queridita Licitita Toscano Vayan a verla A acompañarla Un ratito Que recuerden Que eso nos ayuda mucho Como streamer Y dejen su reacción Salúdenla Quieranla mucho Diviértense mucho con ella Y ahorita voy a estar con ustedes También en el chat Moderando un ratito Así es que Los veo por allá Tengan una increíble noche Bye bye Besos a todas Y a todos Bye 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 bye